Y tal parece que la baja del petróleo y la gasolina ya tocó un tope porque de nuevo comenzó a subir. La demanda de gasolina está aumentando a medida que los trabajadores están volviendo a sus labores y la gente está yendo a las tiendas, parques y otros lugares que han abierto. En Atlanta el aumento ha sido de alrededor de 3 centavos por galón, es decir, se ubica ahora en un dólar con 65 centavos. Al nivel nacional el precio es de un dólar 84. Los analistas dicen que sin embargo tomará algunas semanas para que llegue a un precio más estable.